¡Hola, bebés! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Karla Carrabebe, por si aún no me conocíais. En este vídeo os traigo un super haul. Creo que es el más grande que he hecho nunca en el canal porque es de varias marcas que me han llegado cosas de colaboraciones durante estos últimos meses y no he podido grabarlo porque estaba de exámenes finales de segundo de bachillerato. Ahora os voy a enseñar cada cosa y me la voy a ir probando para que veáis cómo queda puesto y os voy a ir diciendo de dónde es y todo. Lo primero que tengo son todos estos bikinis de aquí, de la marca Capshi, que ya hice una colaboración con ellos del año pasado y de calidad y todo me encantó. Viene todo dentro de estas bolsitas y me han llegado cuatro bikinis y un accesorio, podríamos decir, porque ya os lo enseñaré. El primer bikini es este de aquí, de un color verde, que voy a decir que ya he quitado las etiquetas porque he grabado el try on haul y quería pues que no se vieran. Viene todo super bien empaquetado y el bikini en sí es de un color verde clarito precioso. Ese tipo de top me encanta porque tiene el aro que sujeta muy bien si tenéis más pecho o si no tenéis mucho, como yo, pues también favorece muchísimo. Y la braguita es así brasileña, podríamos decir, porque no es tanga, pero tampoco es muy grande. Y viene genial porque es de tiro alto y por eso la escogí. Ya veréis que todas son de bastante tiro alto. El segundo bikini es parecido a este, pero distinto. También la bolsa y con la etiqueta y todo. Y este, el top en sí, el de triángulo normal, que es la mítica forma que a mí es la que más me gusta porque favorece mucho, pero es que además tiene como la tira hacia arriba, que es como más larga y está junto, es decir, no es de los triángulos que se pueden ajustar por abajo ni nada. Sienta genial. Este de la colaboración de Capshi creo que es mi favorito. Y la braguita es igual que la otra, pero esta siento que sienta mejor al cuerpo y no sé si es que es un poco más pequeña o qué, pero me gusta más. El tercer bikini que tengo es este de aquí, que es uno verde también. Este año el verde de verdad que me chifla como queda en bikinis, en tops, así que lo vais a hacer muchísimo que se está llevando porque está bastante en tendencia. La braguita es muy, muy, muy básica porque tiene las tiras súper, súper finitas que por eso lo cogí porque para tomar el sol o lo que sea y que no se te quede la barca viene fenomenal y es súper, súper pequeñita, pero tampoco te sale nada y está muy bien. Y la parte de arriba es un poco distinta porque tiene estas tiradas así doble, es decir, veis que es como que hay dos, pero le pones aquí el lacito y de debajo es ajustable, que no os lo he dicho, pero todos tienen esto ajustable, que hay como tres medidas y lo puedes poner pues dependiendo del contorno de tu espalda. De Capshi el último bikini que tengo, que por cierto os dejo el código de descuento por aquí en la pantalla por si queréis comprar, que están muy bien estos bikinis de calidad, es de los mejores que he probado de páginas web y tal. Este de aquí es un estilo así como marinero, me recuerda a un estilo muy playero y tipo vintage porque es así como imitación antiguo. Lo que me gusta es que es dorado y veis que brilla la tela y hay como un rojo súper con purpurina y tiene este aro en el medio que hace muy buena figura en el pecho y también ajustables las tiras y la parte de abajo que también es el conjunto, también es así brasileña, muy de tiro alto, esta sí que me echa un poco para atrás el hecho de que sea tan tan de tiro alto porque las otras lo son, pero como dos dedos menos. Y lo último de Capshi, pero que me hace muchísima ilusión, es esta túnica, podríamos decir, o sea, es como una bata, no sé cómo se dice, como un kimono, sí, es un kimono para la playa. Siempre había querido tener uno así blanco con transparencias de puntos, súper suave y nunca había comprado uno porque es como algo un poco más de mayor y claro, siempre lo veía como bueno, ya me lo compraré cuando sea más grande, así que finalmente tengo uno y este es en la talla S, que todos los bikinis son de la M, pero no quedaba M de esto y dije bueno, me lo cojo con la S, pero al final me va súper bien. Las joyitas que llevo puestas ahora, es decir, este collar de aquí que pone Carla en dorado, este anillo de aquí que también pone baby así en dorado, es como muy gruesito, por lo que me gusta mucho y este de aquí que pone Carla, son de esta marca que se llama Sylviax Jewelry y me enviaron estas joyitas hace bastante y grabé una vez los clips, pero no sé qué pasaba que se veían muy mal, así que lo estoy añadiendo en este haul también, que también me enviaron esta pulserita que en realidad es una tobillera porque es más grande y sienta genial, todo se puede mojar, es decir, no es de oro oro porque al final se va desgastando el baño y se quita, pero sí que es resistente al agua y también me enviaron otro collar que pone baby, lo podéis ver aquí escrito y todo te venía en estas cajitas que dentro tienen como un pañuelito y esto negro para poner la joya y es como que viene pues súper bien protegida dentro y todo y también por último tengo otro collar que también pone Carla, pero en este caso tienen todas las letras como unos pequeños brillantitos y son muy bonitos también todas las joyas de estas son súper finitas y se pueden combinar con otras que ya tengas como esta pulsera que ya tengo y llevo siempre y destacan muchísimo, me parecen preciosas y os dejo el código de descuento por aquí y en la cajita también os los voy a dejar todos por si los queréis mirar al final del vídeo ahora vamos con YesStyle que tengo una caja súper grande de cosas es la tercera o segunda vez que yo colaboro con ellos ya y la verdad es que todas sus prendas son de una calidad brutal este top que llevo puesto ahora es la primera cosa que quería enseñaros en otros hauls me lo pedí en distintos colores, en gris y en un color como blanquito y me lo he cogido en este color almendra, es súper 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 precioso y es que se ajusta muchísimo al cuerpo, ahora mismo lo llevo sin sujetador y no se transparenta nada me encanta y bueno en el vídeo veréis que me lo he cogido en color negro que tiene que estar por aquí, sí, aquí está y es sinceramente el mejor top que podéis comprar de esta página si tenéis que comprar algo y no sabéis qué, os recomiendo que os cojáis este viene con su etiqueta y todo, es así ajustado, es talla única pero yo soy una ML y KB este jersey de aquí que es como un poco más de invierno pero es que pedí esto hace como un mes y medio, me ha tardado bastante en llegar es así de lana, es tipo, lo he estado viendo mucho de este estilo en Pinterest y veis que es súper súper gordito de lana pero está muy bien, no se nota como barato ni nada, es decir, al contrario también así un poco gordito es este, bueno, esta sudadera de aquí, marrón, súper súper bonita que me cae estoy obsesionada con el marrón pero es un color súper bonito nunca hubiera pensado que me iba a comprar tantas cosas pone Venice Beach y está brodado que esto marca la diferencia porque se ve de muchísima más calidad al tener el bol brodado y tiene una short a conjunto que por eso me cogí esta sudadera porque es como el set y son así, súper monos todo lo de ellos está en ropa como coreana y así así que las tallas son súper pequeñas y yo me lo cojo todo en la L o la talla más grande que haya de cada prenda y claro, pues la combinación de este top con la sudadera es que, madre mía, queda súper bien y puesto ya veréis que os vais a enamorar este jefe de aquí también es bastante gordito pero quería uno así con los típicos rombos de Pinterest que son súper súper bonitos y es súper 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 de buena calidad ¿veis? de cerca que la tela es como lana gordita, suave muy 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 bonito lo siguiente es un chaleco súper 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 bonito que creo que esta prenda es una de las que más ganas tenía de que me llegara porque es así un chaleco pero como crop top es el color del top que llevo ahora así como un beige y este tengo pensado ponérmelo con debajo un top normal de manga corta que aquí tengo el que decidí comprar para combinarlo y es este de aquí básico, sin nada, de manga corta y ponerme encima el chaleco para que quede combinado junto y creo que puede quedar muy bien con unos pantalones largos o una falda o algo así más fresco el mismo modelo de top que el blanco me cogí este de aquí en color marrón pero marrón no tanto chocolate sino más como beige podríamos decir y es que estos tops son súper prácticos cuando no sabes qué ponerte o para ponerte debajo de una cazadora o una sudadera incluso tengo otro top blanco que es también de Jazz Style y es así de esta forma que se ha puesto tanto de moda la venden en Zara y en todas las tiendas tipo Pull&Bear y así este es súper gordito en comparación con los otros es como que la tela es más gruesa y bueno no sé si se aprecia en cara porque quizá veis todos los tops como parecidos pero este es súper súper gordito este top de aquí es mi cosa favorita de Jazz Style sin ninguna duda lo he estado viendo muchísimo y quería tenerlo es un top así como con rejilla transparente por abajo porque veis es transparente pero en la parte de lo que viene siendo como las tetas pues no es transparente porque tiene esta tela más gordita y puesto sienta genial este jersey de aquí que es como estilo de polo pero es la prenda que os he dicho que no me gustaba tanto ya que es una talla L y se estira muchísimo o sea yo recomiendo que si queréis este os cojáis una talla menos o bueno o dos incluso o vuestra talla porque yo me cogí esta y es como que se estira demasiado para acabar de Jazz Style tengo dos accesorios el primero es este coletero de aquí color marrón así como coffee podríamos decir es el color que ponía en la web y me lo cogí porque así de este tacto como suavecito queda muy bien y ahora porque llevo este pero si no veis la impresión que da como queda y este collar de aquí que creo que me quedaba como un euro para gastarlo así o dos y decidí cogérmelo porque no sabía de cogerme la visotería barata porque es como que se destiñe súper rápido y el dorado se va pero al tener esta mariposa blanca aquí decidí cogerlo para quitarla de este colgante y ponerlo con una cadenita que ya tenga y así aprovechar la mariposa y tener un collar que no se me vaya a poner feo con mirarlo os dejo el código de Jazz Style por aquí en la pantalla y os recomiendo muchísimo esta página porque es una de mis tiendas favoritas junto con Shane que son las dos súper súper buenas de calidad y de todo espero que no haya habido mucho cambio de luz porque he tenido que hacer un parón y ahora voy a continuar con la última tienda que es Shane que tengo cositas que quiero enseñaros y estoy muy contenta porque ya son más graniga lo primero es este top de aquí que es súper 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 bonito es así de encaje blanco lo que más me gusta es que las tiras se pueden ajustar y te los puedes poner pues dependiendo de tu espalda donde mejor te quede y tiene un forro para que no se transparente y nada así que lo puedes llevar sin sujetadores o incluso con un parche para tapar el pezón y que no se te haga nada y es como muy bonito para salir o ir a una cena así más arreglada y ponerte una sobrecamisa o algo encima otro top es este de aquí que cuando lo vi me dije es que esto ¿cómo se pone? porque lo veis así y no se entiende nada o sea ahora lo vais a estar viendo como me queda puesto pero es que se enrolla esta parte por el cuello y luego las tiras de abajo se enrollan y se adaptan a tu cuerpo me costó un poco saber cómo se ponía pero si os fijáis en la foto que tiene en la web Shane se ve muy claro este de aquí que es rojo y es uno de mis paps porque es de una calidad extremadamente buena lo veis aquí es así como de punto gordito y detrás otra cosa que me gusta mucho es que se cruza o sea la espalda es cruzada y es como que hace una cruz muy bonita y bueno todo es en la talla M todo esto de Shane todo todo es en la M y me va perfecto de talla menos alguna cosita este de aquí que me hacía mucha ilusión recibirlo porque no he tenido nunca nada parecido a esto y es que es un top con unos huecos en el medio literalmente pero puesto como se aprieta el cuerpo y se ajusta queda muy muy bien luego este de aquí que es taidai y no tenía nada así de esta moda que está súper en tendencia y quería probar algo y este me pareció original porque al ser así como colección festival que es la idea de todas estas prendas que he escogido para esta colaboración que estaban haciendo como un festival Shane pues de delante tiene esto y encima como esto cosido por fuera y de detrás es normal queda un poco ancho pero nada que no me guste y está muy bien bailar con shorts e incluso ahora con vaqueros o algo este de aquí que es uno muy típico que seguro que lo habéis visto ya que muchas chicas lo han llevado o lo tienen y es así en rojo con los puntitos y tiene un lazo que se hace en el medio y queda ajustado lo que sí que me queda mejor con un imperdible o una aguja aquí para que no se me abra tanto y como no tengo mucho pecho pues queda mejor un poco más recogido este de aquí que es brutal o sea mirad esto es como una bandana es así tipo literalmente lo que veis queda muy 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 bien en el cuerpo y tiene toda la espalda han descubierto con estos hilos de aquí que está pensado para llevarse en sujetador esto de aquí que es una espalda blanca que es muy bonita para ir a la playa y tal está un poco arrugada pero se pondrá bien supongo y es así como muy muy playera muy básica y cómoda esto de aquí y es un set con dos cosas que es el conjunto ¿veis? te viene el top que me parece fenomenal muy bonito te viene con estas tiras de aquí por delante y por detrás toda la espalda descubierto se lo vi el otro día a una chica en Instagram y pensé mira pues creo que es este y queda muy muy bien puesto también para llevarse un sujetador y el conjunto te viene con esta falda blanca con frases marrones que está bien para combinarlo lo que me va un poco demasiado grande quizás y me gustaría que me quedara más de tiro alto pero no a ver si lo puedo arreglar otra falda es esta de aquí que es toda rosa me apetecía mucho tener una de este estilo tubo pero con los froncitos no sé cómo se dicen estos como volantes debajo el año pasado las vendieron en el Bershka y tiendas así en amarillo rojo y vi esta y dije es que es muy bonita con este estampado así como blanco con unas florecitas y queda muy bien se ajusta y te hace un culo muy bonito otra falda ya os he dicho que en este vídeo hay como muchas cosas de la colección festival que ha sacado Shane es esta de aquí es roja típica yo nunca había tenido una así tan roja pero bueno es como muy bonita y con este volante aquí es que no sé muy bien cómo describir algunas partes de las prendas este es otro conjunto de dos piezas te viene esto que es el top es de manga corta y se enrolla y la falda es esta de aquí que te viene con otra vez esta bueno estos volantes y de un lado es más larga que del otro por eso me gusta porque es distinta esta falda de aquí que es de un estampado como leopardo ajustada también lo que esta falda me parece preciosa detalla y todo me va genial lo que cuando me la probé la primera vez me quedaba como bien detalla y todo no está transparenta ni nada esta pero es como raro y por último dos prendas que no me gustaban tanto como las otras y no recomendaría tanto son estos pantalones de aquí que son de efecto piel los cogí porque pensaba que me van a ver bien pero son como demasiado largos o sea la forma es como que no me acaba de quedar bien y este vestido que tampoco se acaba de adaptar a mi cuerpo pero que quizás este vestido al ser así de una tela fruncida puedo arreglarlo es así muy corto y bueno lo que pasa es que me va un poco volvadito como grande por la zona de la barriga del pecho y no me acaba de hacer buen cuerpo eso es todo por el vídeo de hoy ya sé que han sido un montón de prendas un montón de cosas nunca había hecho un haul tan largo pero se me había acumulado de muchos días espero que os haya gustado por eso si tenéis cualquier duda no dudéis en dejarme en los comentarios dudas respecto cualquiera de las prendas concretas si estáis pensando en comprarlas porque realmente os puedo ayudar si tenéis dudas de textura o de talla o de cualquier cosa no olvidéis de suscribiros para ver mis próximos vídeos y hasta la próxima bebis os quiero mucho adiós ok ok